Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel Amigos Tenemos que decir que Gloria Camila le ha mandado un zasca épico a su queridísima hermana Rocío Carrasco Le ha mandado un zasca de los que le van a doler y lo sabemos ¿Por qué le van a doler? Pues porque le han tocado lo que más le duele a Rocío O al menos una de las cosas que parece que más le duele a Rocío ¿Y quién es la persona por la que Rocío pierde los vientos? Que es la persona por la que Rocío le duele tanto, le hemos visto que cuando habla de él se les ilumina la cara Por nosotros que el ser de luz, que ese ser que le da luz y que le da vida ¿Y qué ha dicho Gloria Camila? Pues ha contestado a las palabras de su hermana Ha contestado a esas palabras donde decía ella que qué raro que no estuviese en este caso Ortega Cano en el juicio, que le ha echado mucho en falta Porque además Rocío fue muy lista, llamó a la prensa y justamente le dijo lo que ella quería No lo que le preguntaban, ella hablaba lo que quería, no contestaba a las preguntas Pues bien, directamente Rocío dijo que qué raro que no estuviese Ortega Cano en el juicio Que le había echado en falta, que le parecía muy raro que no estuviese allí ¿Y qué ha dicho Gloria Camila? Pues Gloria Camila le ha contestado Le ha dicho mi padre no tiene por qué ir a ningún juicio cuando la demandante soy yo Yo, Gloria Ortega Moedano, soy la demandante Por lo tanto, mi padre no tiene por qué aparecer en ningún sitio El que sí me ha parecido a mí raro que no estuviese allí es Fidel Albiac Justamente ese sí que me parece rarísimo que no haya acudido con ella al juzgado ¿Con estas palabras qué ha dado a entender? Pues ha dado a entender lo que mucha gente supuestamente dice Y es que mucha gente que dice que Fidel es la persona que maneja los hilos de Rocío Y es la persona que, eso, que le dice Rocío por aquí, Rocío por allá Y siempre lo han acusado un poco en la familia de ser algo interesado Y de mirar mucho por sus intereses personales Por eso siempre han tratado que Rocío era una marioneta de Fidel En este caso, pues Gloria Camila con ese zazca épico Pues ha dado a entender un poquito esa situación Que le parecía raro, pues no encontrarse allá a Fidel A ver qué tal le han sentado estas palabras a Rocío Que hasta hace muy poco decía que la pobre de su hermana no tenía nada que ver allí Pues parece que su hermana, pues no es tan pobre y no es tan tonta como la quieren pintar Sabe perfectamente lo que quiere y perfectamente lo que tiene que hacer Y ya lo ha demostrado muchísimas veces que Gloria Camila no tiene ni un pelo de tonta Y nosotros, como ya sabéis aquí, en Chony Channel Agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video